Parece que fue ayer que empiezo a despertar Y a recordar todo lo que fue Cada experiencia que fértil veo crecer Cada perdón, tantos caminos Vientos que soplan como un huracán Ríos que arrastran todo a su pasar Y yo aquí, viva y siendo feliz Música Cada experiencia que el dolor dejó en mi piel Me dio el saber y la simpleza Con un gran fuego que me lleva a comprender Mi humanidad y mi promesa Vientos que soplan como un huracán Ríos que arrastran todo a su pasar Y yo aquí, viva y siendo feliz Música Música Parece que fue ayer que vuelvo a despertar Y a recordar Y a recordar Todo lo que fue Música 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 Música